Y el primero de ellos, justamente, habla del sindicato de CGT, que ha solicitado a la Junta de Andalucía más asesores técnicos en materia de prevención de riesgos laborales en la delegación territorial de aquí, de la provincia de Cádiz. Bueno, ahora mismo, pues, hay tres, hay una plaza vacante por una jubilación, y el ratio, según dicen desde el propio sindicato, debería estar en la provincia de Cádiz entre 15 y 18, con lo cual, si se pierde uno a algo que ya estaba, según dicen, la media debería ser entre 15 y 18, para, bueno, pues, mantener ese derecho a la protección en materia tanto de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, pues vamos a hablar de este asunto, es importante, y lo vamos a hacer con alguien muy conocido por ustedes y son seguidores de este programa, porque es uno de los habituales, podemos decir, del sindicato en ángulo abierto. Se trata del delegado provincial de enseñanza de CGT. César Alfonso Viñas, muy buenos días. Hola, buenos días. Encantado de estar una vez más en el programa. Pues bienvenido a Ángulo Abierto esta mañana y justamente para hablar de esta solicitud que realizáis, esa denuncia también que ponéis encima de la mesa, que realizáis a la Junta de Andalucía, sobre los asesores técnicos en tema de prevención de riesgos laborales en la delegación territorial de educación de Cádiz. Los números son los que decimos, hay tres ahora mismo, se ha quedado con uno menos por una jubilación, hay una plaza vacante, pero es que la ratio tampoco cubre, según decide, debería estar entre 15 y 18, ¿no? Así es, ha ocurrido todo lo contrario de lo que tenía prevista la Consejería de Educación. La propia delegación territorial de educación y deporte de Cádiz tiene una unidad propia de prevención de riesgos laborales para hacer cumplir la ley de prevención de riesgos laborales. La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía debe cumplir con un plan de prevención de riesgos laborales que se aprobó en 2014. En dicho plan hubo un compromiso para que las delegaciones territoriales, que actualmente cuentan con 27 asesores técnicos en prevención de riesgos laborales en toda Andalucía, pasasen a 254 asesores técnicos que se ascribirían al Servicio de Recursos Humanos de la Delegación Territorial. En el DSGT pensamos que en el organigrama esta unidad de prevención de riesgos laborales debería estar más dentro de la Secretaría General y con la Asesoría América para trabajar en conjunto, más que dentro de recursos humanos, aunque bueno, es una cuestión del organigrama de la propia delegación territorial. Y en el caso, como habéis comentado, en el caso de Cádiz, la delegación territorial, al contar con más de 800 centros y cerca de 18.000 docentes, pues le correspondería un asesor técnico en prevención de riesgos laborales por cada 500 trabajadores, que se produciría en este ratio entre 15 y 18 asesores técnicos en prevención de riesgos laborales. Existe un plan donde en una primera fase de los tres que tenía actualmente la delegación territorial, se iba a pasar a cuatro en una segunda fase, se iban a contratar hasta, se van a crear plazas hasta llegar a 14. Esto no ha ocurrido, ha ocurrido totalmente todo lo contrario. De los tres asesores técnicos, uno se ha jubilado y Función Pública no ha creado la plaza. Y tenemos que tener en cuenta que en algún momento, de los dos asesores técnicos que actualmente tienen la unidad de prevención de riesgos laborales de la delegación territorial, en algún momento uno es todo de baja. Con lo cual, hemos tenido solamente una persona en esa unidad de prevención de riesgos laborales coordinando todas las evaluaciones de riesgos que se tienen que cumplir por ley y que han estado coordinadas a través de la empresa ANTEA. Vale, entonces, claro, los tres asesores es contando incluso la plaza que está vacante. Es decir, hay dos realmente ahora mismo. Exactamente. Vale, yo había sumado el cuarto y los tres en activo, digamos. No, el tercero es una de las plazas que está ahora mismo, pero vacante, claro. Bueno, efectivamente, desde hace unos meses han pasado de ser tres asesores a dos. Y es decir, que la realidad es muy diferente a lo que el plan preveía en la provincia de Cádiz, con cerca de 18.000 docentes y ya una unidad de prevención de riesgos laborales que actualmente tiene dos técnicos, porque una de las plazas las tiene que crear, Función Pública, y aún no ha sido creada. César, ¿y qué supone justamente esa carestía? Bueno, pues esto supone, en primer lugar, que no se puede realizar adecuadamente el trabajo de prevención de riesgos laborales en la provincia de Cádiz. Tenemos que tener en cuenta que desde CGT se ponen muchas denuncias a inspección de trabajo en materia de anianto, en materia de instalaciones eléctricas deficientes, temperaturas extremas, ruidos que en el caso de Cádiz, el conservatorio de danza puede provocar en el conservatorio de música, que está justo enfrente, factores de riesgos psicosociales, porque hay mucho profesorado que se da de baja psicológica, muros en mal estado, reconocimiento de enfermedades profesionales, hipersensibilidad a los productos químicos de limpieza que se usan en colegios por parte del ayuntamiento, profesorado que sufre acoso laboral, quizás de cultiva en mal estado. Todo esto requiere, pues, que haya suficientes asesores técnicos para llevar a cabo las unas evaluaciones en prevención de riesgos laborales que son obligatorias para cada trabajador y para cada centro de trabajo. La delegación territorial y la consejería de educación, pues, lo que dice es, se excusa en que desde 2019, mediante contrato con la Agencia Pública de Educación, la PAE, pues, que en Málaga se ha contratado a la empresa Procadión, que es la responsable de realizar las evaluaciones de prevención de riesgos laborales en la provincia de Málaga. Y en el caso de Yadis, y el resto de provincias, pues, sería la empresa Antea, por un periodo de tres años y cuatro meses para dar cumplimiento a la ley 31 barra, en el 995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. Pero la empresa Antea no sustituye a los técnicos, de los asesores técnicos de prevención de riesgos laborales, porque estos asesores precisamente se tienen que encargar de la coordinación de las evaluaciones que tiene que hacer la empresa Antea. En primer lugar, se evalúan los centros educativos que han sido denunciados por los sindicatos, donde se ve que hay mayor deficiencia, pero en realidad hay que evaluar los 800 centros que tiene la provincia de Cádiz. Y esto es a través de la coordinación de los asesores técnicos de la Unidad de Prevención de Riegos Laborales de la delegación, porque no solamente se trata de evaluar los riesgos laborales, sino que cuando existen deficiencias, pues, hay que poner medidas correctoras, y es un proceso abierto y flexible, que significa que después hay que volver a evaluar para ver si esas medidas correctoras han sido suficientes, y también hay que evaluar los factores de riesgo psicosociales, es decir, todo lo que se refiere a los factores de estrés que puede haber en un centro educativo. Todo esto con un asesor técnico en la delegación, porque el compañero está de baja durante unos meses, o si tendría que ser tres, actualmente son dos, porque uno se ha jubilado y función pública no crea la plaza, pues, evidentemente, la evaluación de riesgos en los centros educativos pues será insuficiente, y si hay 800 centros, pues, a lo mejor este curso, pues, se evalúan nada más que 300, y se quedan, el resto se en evaluar. Vamos, y te iba a preguntar, claro, en base a esos 800 centros en toda la provincia de Cádiz, ¿no parece que quede garantizada esa seguridad y esa salud laboral de todo el personal, de toda la comunidad educativa, ¿no? No, exactamente. No queda garantizado, porque si hacen falta 15 técnicos en Cádiz, que ya digo, que está la empresa Antea, bueno, que tenemos que es una privatización también de esta evaluación de riesgos sociales, pero si hace falta 15 técnicos, y realmente tenemos dos, evidentemente, no queda garantizada esa evaluación, hay centros que nos consta que no disponen de evaluación inicial de riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, no se dispone de evaluación de riesgos de índole psicosocial, no existe una planificación de medidas preventivas y de los protocolos de comprobación y revisión del subcumplimiento, en muchos centros no existe certificación individualizada de que el personal ha recibido información y información sobre las medidas de prevención acorde a los requisitos que exige la ley, porque, claro, habrá centros que no cumplen con la norma, no se ha podido detectar, y el curso de formación es que es obligatorio para todos los profesores y maestros, para todos los trabajadores de los centros educativos de la provincia de Cádiz. Entonces, hay muchos profesores que están sin haber realizado este curso de formación obligatoria, que, por otro lado, nosotros desde CGT denunciamos que esta formación, claro, si contratas a una empresa externa, como es Antea, pues tenemos una formación que ha sido privatizada y que, además, resulta clara. La ley de prevención de riesgos laborales es clara en cuanto al horario, debe impartirse siempre que sea posible dentro de la jornada de trabajo y la empresa Antea y Procarión lo que están haciendo es dando una formación de una hora y media de manera telemática que nosotros también consideramos que sería insuficiente para la formación en esta materia. Y solo una cosa más también, ¿qué os dicen, qué os responden desde la delegación? Porque si nos cuentas que el plan de la consejería es uno, pero después la ejecución es otra, ¿a partir de ahora qué? ¿Cómo se va a atajar esta situación? Bueno, esta situación debería atajarse de la siguiente manera. Es decir, las plazas que dependan de función pública, pues no es la consejería de educación la que la tiene que crear, es otra consejería, la de administración pública. debe haber una mayor coordinación entre ambas consejerías. Para CGT, pues la solución está muy clara. Los asesores técnicos de la delegación territorial, es decir, en materia de prevención, de la unidad de prevención de riesgos laborales, no son otra cosa que profesores y maestros que tienen un máster en prevención de riesgos laborales. Por tanto, habría que mirar entre todo el profesorado, todo el profesorado de la provincia de Cádiz, incluidos los profesores que están liberados en los sindicatos. Tendrían que mirar a ver quiénes son los que tienen el máster de prevención de riesgos laborales. Si con eso no se cubre, pues igual que para las plazas de los directores, pues se les da unos cursos de formación para ser director, que es un requisito previo para ejercer la función directiva, pues la Consejería de Educación, la Delegación Territorial de Cádiz, puede crear un anuncio que se abre una bolsa, porque hace falta asesores técnicos en materia de prevención de riesgos laborales, y se puede ofertar, la propia Consejería de Educación puede ofertar un curso, un máster, para que estos profesores y maestros puedan acceder a ese curso, y posteriormente, a través de una bolsa del concurso de mérito, pasar a trabajar al ser un miembro de la Delegación Territorial. Es que estos asesores no son más que profesores ni maestros, pero que tienen una formación ya muy avanzada, muy específica en materia de prevención de riesgos laborales. De acuerdo. Bueno, pues, César Alfonso Viña, muchas gracias por estar esta mañana desde CGT con nosotros, y explicarnos la situación que se vive al respecto con los técnicos relativos a la salud y a la seguridad en el trabajo de la comunidad educativa. Gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Gracias.